El Grupo Proactivo Mexicano AC es una organización de empresarios. Tiene 11 años de constituido y empieza con un movimiento de que en aquel entonces un grupo de jóvenes con inquietudes de orden social se reúnen periódicamente y siempre resulta que hay una queja, que hay una carencia de algo. Y entonces la idea de canalizar positivamente esas inconformidades de lo que se ve que sucedía en el entorno de ese momento, pues se empieza a ver la posibilidad de hacer algo. Finalmente lo que nos unió fue la parte social y hoy por hoy es lo que nos ha marcado la vida de estos 11 años que hemos hecho muchísimos eventos para recaudar fondos. Estos hemos donado dinero propio de nosotros o nuestras empresas se han sumado a proyectos tanto de ayudar cuando hubo tormentas en Monterrey, inundaciones en Veracruz, o sea no nada más en Puebla sino también fuera. Hemos hecho trasplantes de riñón, hemos hecho operaciones de corazón abierto en el Hospital del Niño Poblano. Entonces hemos ido tratando de ver cuáles son estas funciones que debe tener una empresa social para ser viable de largo plazo, sustentable de largo plazo. En el grupo también tenemos gente que tiene fundaciones en la familia o en sus empresas, una de las más que conocemos mejor es Fundación Down de Puebla, donde ha pasado todas estas etapas y hemos visto cómo lo importante es tener órganos de control, probablemente la inversión social es poner al servicio de estas empresas lo que sabes hacer como empresario, desde el liderazgo de motivar a la acción hasta el ser rentable en el uso de los recursos, autosustentable, por decirlo así. Yo pienso que la gran inversión social aquí es el ver que las cosas florezcan y que haya una recuperación de orden social. Si por ejemplo se le beca a alguien en una cuestión de estudios, esta persona el día de mañana tendrá que becar a su vez a alguien más para que se haga una cadena positiva de esfuerzos. Sustenta es un proyecto nuevo con la Universidad de las Américas, que es un proyecto formal, muy formal con estatutos, normas, director. Y lo que buscaría es poner a disposición de la sociedad una herramienta donde puedas acercarte, evaluar cómo está tu organización en cuanto a estructuras y esa misma organización pudiera tener requerimientos que le pregunta a Sustenta y Sustenta le va a devolver un plan de acción posible para trabajar con ellos y tratar de vincularlos con las personas adecuadas. Y que le dé impulso al proyecto que traen. Si nosotros ponemos de nuestra parte, tarde o temprano las cosas mejorarán. El hecho de crearles oportunidades a los jóvenes para el día de mañana es una inversión social. El hecho de que entre más empleos puedan crear los empresarios, se invierta, ya es un avance. De que la gente no tenga miedo de invertir y un extra más. Y sobre todo, pues uno se siente bien desde el punto de vista moral, su conciencia, en el hecho de poder hacer algo, porque dice uno, oye, creo que el día de mañana te deja un buen sabor. No solamente cumples como empresario, sino como ser humano.